Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega del curso de Angular, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar sobre servicios y vamos a crear un pequeño servicio. ¿Qué es un servicio? Un servicio es dentro de un patrón, por ejemplo, de capas, sería la capa que por un lado consumiría nuestro frontal o nuestra API o si exponemos ese servicio serían los servicios que consumirían otras APIs, otros servicios. Por ejemplo, para que no entendáis, pongamos que tenemos un servicio de usuarios o tenemos una gestión de usuarios para dar de alta usuarios, para dar de baja usuarios, para borrarlos, para modificarlos, ¿vale? Entonces, eso sería un servicio. Si tuviéramos otro servicio, por ejemplo, que fuera un carrito de la compra, pues sería el servicio del carrito de la compra en la cual daríamos de alta pedidos, baja de pedidos... Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si queremos inyectar un servicio, pues tenemos el servicio de usuarios y queremos inyectarlo, por ejemplo, en el servicio de pedidos porque vamos a hacer una llamada al servicio de pedidos, por ejemplo, para obtener el usuario, para luego rellenar unos datos para el carrito de la compra, pues lo tenemos desacoplado y lo reutilizamos por el resto de códigos y no tenemos que estar copiando y pegando el código en otros sitios. Bueno, ahora espero que más o menos quede claro. Bueno, pues nada más. Para crear los servicios vamos a usar Angular CLI y como hicimos con los componentes, para crear un servicio vamos a poner ng, g de generate, s de service y aquí vamos a poner la ruta que será services y, por ejemplo, el servicio que queremos crear, el nombre del servicio, por ejemplo, vamos a... ya que hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, user... por ejemplo, user, ¿vale? que será el... el user service, ¿vale? No hace falta poner service ni nada porque al crear un servicio, Angular CLI nos va a crear ya el user punto services type script, ¿vale? Entonces le damos aquí a enter, creo que no está bien posicionado, le damos a enter y ya se nos ha creado. Vemos aquí que se nos ha creado la carpeta services y el spec este que es para test que vamos a eliminarlo porque de momento no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El user services que nos ha importado directamente el inyectable para que podamos inyectarlo. Nos ha creado esta cabecera, ¿vale? Esta cabecera para que es el provide in es para que no tengamos que añadirlo al módulo TS aquí para poder inyectarlo en el resto de servicios, ¿vale? Con esa cabecera, con esta cabecera de provide in root, ¿vale? Nos permite no tener que añadirlo ahí en el módulo TS, ¿vale? Entonces ya tendríamos el user services, ¿vale? Vamos a salvar todo esto, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a crearnos aquí un método, ¿vale? Esto será el constructor, pero bueno, vamos a crearnos un método en este service, por ejemplo, que nos devuelva un stream, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí debajo del constructor, pues por ejemplo, yo qué sé, pondremos un getUsername, ¿vale? El getUsername, aquí entre corchetes, y dentro de las llaves haremos lo que va a hacer este servicio, este método. En este caso, vamos a devolver simplemente un return de un nombre, ¿vale? Que no con comillas simples, por ejemplo, yo qué sé, Pedro. Vale, sin más. Vale, aquí de momento no estamos accediendo a ninguna API ni a nada por el estilo, ¿vale? Vale, ya tenemos aquí nuestro método, ¿vale? Que simplemente va a retornar Pedro, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a ver es cómo podemos inyectar este servicio, por ejemplo, en un componente. Entonces en el header component, vamos a meterlo ahí, ¿vale? En los componentes que habíamos hecho, por ejemplo, en la home component, nos vamos aquí, ¿vale? Y inyectamos el servicio. ¿Cómo inyectamos el servicio? Pues en el constructor, ¿vale? Ponemos un private, que es el acceso de la propiedad que estamos creyendo. Pues private, ahora le vamos a poner el nombre con el cual vamos a llamar a este servicio en todos sitios. Por ejemplo, user service. Dos puntos, y ahora sí, el servicio. User service. ¿Vale? Como podéis ver, se nos añadió arriba en la cabecera el user service. Y, bueno, aquí el teselín nos dice que dejemos un espacio, ¿vale? Es un poco follonero. Pero, vale, ya tenemos inyectado nuestro servicio. Ahora vamos a crear, por ejemplo, en el constructor, dentro de aquí, podemos crear un método que lo llamara. Pero, bueno, vamos a crear dentro del constructor un console.log. Y vamos a poner el user service. User service. Punto, y ahora veis que viene en el nombre del método. Lo único que tenemos, getusername. Abrimos, cerramos llaves y punto y coma. ¿Vale? Aquí que nos dice teselín. Da igual lo que nos diga porque está bien. ¿Vale? Entonces ya hemos creado nuestro servicio. Hemos inyectado el servicio en un componente. Y lo hemos llamado desde dentro del componente, ¿vale? En el constructor. Pues, nada, vamos a levantarlo. Vamos a poner, ya sabéis, un ng serve menos o. Y ahora veremos en la consola de desarrollo. Vale, el 4.200 está en uso. Supongo que se habrá quedado algún servicio pillado. Voy a darle. Vale, pues nada, se me ha quedado pillado. Ya se está levantando. Ha habido ahí un error. No sé muy bien qué error. El proper ticket user no existe en user service. Entonces igual nos da un error en compilación. Vale, y es por esto. Siempre se me ha olvidado. El dis. Vale. Hay que poner el dis user service. Creo que este es el problema, ¿vale? Vamos a compilar de nuevo. Y ahora se nos refrescará esto en el momento que... Vale, esta vez está compilado bien. Vamos a ver. Vale. Refrescamos y ya sabe. Ahora, si le damos al F12, a la consola de... De eso, pues de momento dice... User service is not a function. Vale. Dice que no es una función. Eso es porque se nos habrá olvidado meter llaves o devolver algo. Vale. Entonces, ¿por qué puede ser? Vale. Porque esto, ¿vale? No es una función. Que, quiero decir, no devuelve nada. Yo aquí tengo un retun pedro. Pero no le estoy diciendo que esto devuelva nada, ¿vale? La forma de hacer que devuelva algo es, después de la función, de poner dos puntos y el tipo que tiene que devolver. En este caso es un string. Vale. En este caso es un string. Pero podría devolver un any, podría devolver un number, podría devolver lo que quisiéramos. Entonces, ahora si compilamos esto y volvemos aquí, ¿vale? Ya pone que home works y si le damos a F12, vemos aquí que ha pintado Pedro, ¿vale? Con lo que ha llamado correctamente a mi servicio y lo ha puesto en el console log. También, en caso de no querer que devolviera nada, también podríamos aquí, en vez de puesto un retun pedro, si no devolvamos nada, hacemos que el console log lo haga aquí, ¿vale? El console log lo haga aquí, pedro. Y en el componente, en el header component, ¿de dónde está? Header component, no, home component, aquí, ¿vale? Llamamos al servicio, ¿vale? Pero esto no va a pintar aquí nada, pero lo va a pintar dentro del servicio, ¿vale? Entonces, ponemos a hacer un control S, esto está, como podéis ver, refrescando. Y vemos aquí que ha pintado Pedro y un define it, ¿por qué? Porque Pedro lo ha pintado dentro del servicio y luego lo que ha retornado, que no es nada, que es lo que está pintando aquí este console log, ¿vale? Es un define it porque no ha devuelto nada del servicio, como podéis ver, ¿vale? Espero que hayáis entendido, he querido hacer este ejemplo para que veáis que podemos o retornar un valor a la función o podemos ejecutar lo que sea dentro de la función y para que veamos que podemos, cuando tenemos que marcarle que la función tiene un valor de retorno o no, ¿vale? Pues nada más, hasta aquí el vídeo sobre servicios. Iremos ya juntando todas estas piezas de componentes, servicios, para ir haciendo ya cosas chulas. En el siguiente vídeo nos crearemos una pequeña API en Netcore, porque yo no soy de hacer servidores en Node y todo eso, sino que quiero aplicar todos los conocimientos que hayamos visto en todos mis vídeos y vamos a crear una pequeña API en Netcore sin ninguna funcionalidad para ver cómo podemos llamar desde Angular a esa API, ¿vale? Iremos creando servicios, veremos el HTTP client y iremos haciendo pequeños ejemplos, ¿vale? Pues nada más, un saludo y nos vemos en este vídeo. ¡Gracias!